¡Suscríbete al canal! ¡Toda España está amenazada por los moros! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar Tarifa. ¿Y por dónde? Pues por este letrero. La muy noble y muy leal y heroica ciudad de Tarifa, ganada a los moros, reinando Sancho IV, el bravo. 21 de septiembre de 1292. Pero nosotros nos vamos a remontar 500 años antes, más o menos. Bueno, camino de la playa, vamos a ir grabando los antecedentes. Gracias si estás aquí, eso que ya has visto el primer capítulo, el de los Godos de Toledo. Y ahora vamos a empezar por Tarifa. 710 Guitiza, el rey Godo Guitiza, ya llega al poder. Y ahí empieza a tener problemas porque le habían dejado pasta a los judíos, como siempre. Eran grandes banqueros y prestamistas. Bueno, eran y lo siguen siempre. Y ahí empezaron los problemas del rey. Don Rodrigo, el conde de la Bética, pues dice que eso de guerra civil y de problemas con los judíos, nada. Ya tenemos los dos bandos enfrentados, a Don Rodrigo por un lado y a Guitiza por otro lado. Y así está España. Don Rodrigo vence a Guitiza y se convierte en el rey Godo. Lo que no sabe es que sería el último, cosa es de la historia. Aquí hace aire para regalar, pero bueno, lo voy a intentar seguir contando. Los hijos de Guitiza, no sé qué tal el sonido, porque ya os digo, hace mucho aire. Quisieron, pues eso, vengar a su padre y pedir ayuda exterior. A ver, la ayuda exterior se había pedido muchas veces. Los bizantinos ya le habían pedido ayuda a los francos, en fin. Con tal que dijeron, oye, ¿por qué no llamamos a estos chavalotes del turbate? Sujétame el cubata, que les llamo, y les llamaron. Es buena hora, bueno, maldita sea la hora. En aquellos años España se dividía en dos bandos y a uno de ellos le doy igual pedir ayuda al norte de África con tal de mantenerse en el poder. Estoy hablando del 711, que os conozco. No tiene que ver nada con otras épocas más recientes. ¿O sí? Y aquí, recorriendo esta zona de costa, aquí os tengo que contar una película espectacular. Porque es que esto de la Reconquista Española tuvo un origen que ni con él te he dado. Venga, voy a intentar contároslo. Bueno, pues al Rey Rodrigo le gustaban las muchachas más que a un madrinista a una final de Champions. Y estaba todo el día cabalgando, a veces sin caballo, ya me entendéis. Y al final el hombre pilló una sarna. Y tuvieron que atenderle en palacio. Vete tú a saber dónde la pillarían. Pues allí en palacio, cuando le estaban curando de lo de la sarna, pues le atendía la hija del conde, don Julián, de Ceuta. Una tal Florinda. Florinda que debía estar la muchacha de flor en flor. En continua primavera. Y claro, ya os he dicho los gustos de don Rodrigo. Así que le tuvo que decir algo parecido a ver Florinda que te voy a enseñar Cuenca. Y no estaba en Cuenca. Muchacha tenía un código para comunicarse con su padre. Ella estaba en palacio para buscarse la vida. Se la buscaba muy bien. Entonces le mandó a su padre, entre otras cosas, un huevo podrido. El padre sabía que había habido tema. Y desde Ceuta pues tuvo que pensar algo como gemelán. ¿Cómo? Y se fue para allá, la cogió y se la llevó para Ceuta. Ya empezó a contactar con un tal Muza y a decirle que si necesitaba barcos para venir a España. O sea, que el que mandaba era Rodrigo, que se los pidiera a él. Que él se los dejaba. Tenía más barcajes en el retiro. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. O sea... No ha estado mucho a este reino godo. Sobre todo porque, bueno, de los árabes hemos dicho que nos han enseñado mucho. Es cierto. La mayoría de las cosas se las han cogido a otros países como a los persas o a los chinos. Pero bueno, el caso es que es así. Aunque si tenemos que hablar de la invasión árabe, tendríamos que decir que un 2 o un 3%. Eso es un what up. El resto eran unos auténticos bereberes salvajes. Y aquí en España la gente era bastante más educada y civilizada de lo que podamos pensar. El reino godo ha sido respetado a lo largo de los siglos, mucho tiempo después. Incluso Felipe II llegó a mantener una gran biblioteca de toda esta época en el escoreano. Y los Borbones encargan esculturas de todos estos reyes godos. Y hoy los podemos ver en la Plaza de Oriente. Por cierto, tenéis un capítulo en mi canal de ellos. Del norte de África surgía un nuevo poder. Desde el siglo VII antes de Cristo estaban en continua expansión. Vamos, pegándose con todos sus vecinos. Y ya oteaban al Andalus. Comenzaba la Yihad, la guerra santa contra los infieles. En el año 570 nació Mahoma en el desierto y en el 610 ya estaba meditando. El arcángel San Gabriel, sí, sí, ese, que es el de Segur de Dios, el mensajero, titular, pues le entrega el Corán. Muchas ciudades se fueron sumando al movimiento. Y ahí, como os he dicho, comenzaba la Yihad, la guerra santa. Nos encontramos en abril del 711. Y el gobernador dependiente de Damasco era Muza. Que tenía un capitán llamado Tarif. Al que mandó bichar por aquí por la zona. Tarif, por cierto, se lo estáis preguntando, que le dio nombre ya a esta localidad. Tarifa. Aquí el revisionismo histórico no ha llegado, por lo que parece. Aquí en Hispania, entre guerras entre unos y otros y paro, perdón, entre epidemias, sequías, y que hacía mucho que la gente no empuñaba un arma, era un terreno abonado. Los que venían del otro lado del estrecho venían de estar 700 años guerreando. Esto es como Madrid del Che en el Bernabéu. Un uno. No molestéis los del Che, pero es que era así. Unos pocos godos vinieron a ver qué pasaba por la zona. Habían llegado unos muchachitos con un turbante y estaban aquí liándolo. Les dieron pal pelo. La ocasión se presentaba. Y el conde don Julián, acordaros, el padre de Florinda, empezó a soltar barcas como si no hubiera un mañana. Esto se ponía peliagudo. Ya esta vez, con más de 7000 soldados a sus espaldas, la cosa se ponía más tensa que el arco del Zoboic. Miren la rica. Lo que había sido una escaramuza, ahora era una invasión en toda regla. Os puedo decir que los árabes que vinieron eran bastante tolerantes, entre comillas, y los que vinieron después de eso nada. Venía la guerra, primero contra ellos y luego contra la cruz. Por cierto, el general era Tarik. Y la montaña que allí había cogió su nombre, Gibraltar. La montaña de Tarik. El que ha corrido por toda Hispania, el asunto era peliagudo. Los partidarios del rey derrotado, Guitiza, avisaban a los musulmanes de la situación del rey. Que casualmente, en ese momento, se encontraba guerreando contra los pascones. Cosa que, por lo que sea, parece muy habitual a lo largo de la historia. Fue reclutando todo lo que pudo. Incluso su propia guardia personal, que estaba cantonada en Toledo. Llegó a 40.000 soldados y se fue para el río Guadaleto. Allí le esperaban 12.000 que habían venido en patera. Pero, de las otras. Los musulmanes habían llegado. Pero, ay amigo, no todo iba a ser tan cómodo. Con el devenir de los días, las cosas cambiaron. Y los omeyas de Damasco, que no eran tan fieros, fueron sustituidos por otros que vinieron después. En Damasco, fueron eliminados por los abasidas de Mardaj. Otros tipos bastante más peligrosos. La Terrama I fue el último superviviente de estos omeyas. Peño y Rodrigo eran primos. Procedían de la familia de Chindas Vinto. Y nietos del Gran Rey. El tío Chindas tuvo tres varones. Que sepamos, Reces Vinto, que fue su sucesor. Tío Fredo y Fafila. De Teo nacía Rodrigo. Y de Fafila, Pelayo. Te vas a volar, Larry, agárrate. Y aquí empezamos a hablar de la primera batalla de la Reconquista. Bueno, quizás sea de la última goda. Sin el quizás. Y la primera victoria musulmana. La situación estaba ya más tensa que la de los abueños. Joder, yo soy el ochentero también. Y el obispo Opas y un familiar Sisberto de Huitiza, un hijo, empezaron a enrear. Lo digo, venía de Toledo con su sucesor, que se movía siempre con ella. Aquí está. Está muy claro dónde comenzó la zapatiesta. Parece que en las cercanías del río Guadalete puede ser que es lo más correcto. Y aquí llegamos al 19 de julio del 711. Y aquí, Urizar a pitarte pita al inicio del partido. Mira tú por dónde el obispo Opas y Sisberto ocupan las alas. Tócate los pies, Maritrini. En fin, el del bosque de las batallas. Los que entiendan de fútbol sabrán por qué digo eso. En estas batallas jampales, pues principalmente eran tres grupos los que hacían la lucha. Un cuerpo central y dos alas. Las alas eran principales. Bueno, pues hemos puesto ahí a los dos traidores. ¿A que no sabéis cómo va a acabar? Pues eso, no podía acabar otra vez. Y ya tenemos a Don Pelayo. Ese Pelayo de Covadonga, efectivamente, pertenecía a la guardia personal de Rodrigo. Era su delantero centro, el Cristiano Ronaldo. Y empezó a rematar balones ahí en plena batalla. Y pin y pan, y pin y pan. El partido en todo lugar. De repente, con la traición de estos dos que llevaban las alas, pues Rodrigo tenía menos oportunidad de ganar la batalla que un atleta y una champion. La cosa estaba muy negra. Imaginaros el asunto, si en plena batalla, en el momento más trascendental, las dos alas que se supone que te tienen que proteger, se dan la vuelta y te atacan. Es como si vas a decir en el congreso que votas que sí y en el último momento dices que no o que nunca pactarías con alguien para no dormir tranquilo o algo así. Bueno, pues estos hicieron algo similar. En plena batalla, dijeron que volvían grupas. Y claro, Rodrigo tuvo que salir por los de Villadiego. El rey Rodrigo y algunos de sus hombres desaparecieron. Y nunca fueron encontrados. Unos dicen que fue el propio Taric, quien acabó con la vida del rey. Otros que se ahogó y desapareció. No se encontró ni al caballo. Y otros que se marchó a Portugal. Hispania estaba perdida. 3.000 musulmanes y más de 9.000 godos se fueron a ver a San Pedro, como el que esté ahí arriba, ese día, en la batalla de Guadalete. El año huyó al norte. Toledo cayó sin lucha. Y el reino Godo caía como un castillo de naipes. 250 dinares se llevó cada soldado musulmán que ganó la batalla. Claro, os podéis imaginar cuándo ocurrió la voz. 27.000 cruzadas en el estrecho a la voz de Yá. Era una oportunidad de ahora o nunca. Bueno, nunca entre comillas. Aquí tenemos una catapulta. Aquí están las cositas que te tiraban. Interesantes, ¿eh? Y bueno, es lo que queda de una catapulta un poquito restaurada. Pero bueno, os lo enseño. El tesoro Godo, pues se perdió. Iba con los reyes y se perdió. Aunque en parte se recuperó en la zona del Guarrazar. Yo busqué refugio en el norte, de donde era el virginario. Y muchos obispos, pues intentaron esconder lo que pudieron. La mesa del rey Salomón, capturada por Taric en Toledo, se perdió para siempre. Águila, el hijo de Wittiza, el traidor, pues se fue para Damasco porque al parecer le habían contado una película que no era la que estabais viviendo. Y ahí le tuvieron unos cuantos días entretenido y le dieron 2.000 o 3.000 localidades, ya serían menos, para que se callara simplemente. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo la recordáis? O la recordéis lo que os viéjano. Fijaros que paseo más chulo. Y aquí tenemos al señor. ¡Gutman the good! ¡Gutman el bueno! Ahí le tenéis con la daga en la mano. Y si hay aire, ¿qué van a hacer aquí? Cualquier cosa relacionada con el sur. ¡Suscríbete al canal! A ver, no sé si se me podrá escuchar bien con el aire. Es que esto es lo que hay. ¡Madre mía! Aquí en Tarifa hay una fábrica de viento. Lo empaquetan y lo importan y exportan para todo el mundo. Vaya, váyate. ¡Me vuelo! Nos encontramos con el mar Mediterráneo a este lado. Lo pone aquí el cartel, que está aquí agarrando este buen hombre. Y el mar Atlántico al otro. La separación de dos mares, de dos culturas, de dos formas de ver la vida. ¡Suscríbete al canal! Quintiza le sacó los ojos a Teodofredo y estranguló a Facila. Algo muy habitual en aquella época, pero lo hizo con cariño. Los seguidores de Chindavito combatían al lado de Rodrigo. Se dice que en estos años, Pelayo peregrinó a Tierra Santa mientras su familia era asesina. Y nos tenemos que desplazar al norte. Pelayo ya está en Asturias. Pero eso, amigos míos, será el capítulo 3 de esta historia de la reconquista contada de aquella manera. Hasta el siguiente capítulo. ¡Suscríbete al canal!